...nos va a informar perfectamente. Rosa Ronde, estamos saludando, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, audiencia de la radio. Bueno, bien, y aquí Pedro va a dialogar con vos sobre este tema tan importante, porque en muchas calles dicen, no sé, de la calle a qué, ya no sé. A ver, hablá con Pedro. No, Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pedro, ¿cómo andás? Bien, bueno, no, vimos entre tantos proyectos por ahí que se han presentado, hay uno que está dando vueltas que tiene que ver con nominar algunas calles que todavía le faltan su nombre. Bueno, por ahí, qué sé yo, es interesante, creo que muchos vecinos quisieran saber qué nombre le va a tocar a su calle, ¿no? ¿Cómo es esto en la búsqueda de nombres? ¿En quiénes han pensado? Hay un nombre ya, ¿no? ¿Propuesto? Sí, a ver, bueno, la verdad que cuando nosotros llegamos, ingresamos particularmente, yo que ingresé en el 2009 a trabajar como concejal, ya que los dos años anteriores había estado en el consejo escolar. Bueno, ahí comenzamos a ver, en principio, y esto viene también de la mano de la nueva urbanización que se comenzó a generar en Pehuajó, en principio a raíz de los tantos programas de viviendas que tuvimos la suerte durante los 12 años de gestión kirchnerista de Frente para la Victoria que tuvimos suerte de acceder, ¿no? Bueno, y ahí comenzamos a ver en principio que Pehuajó iba extendiéndose, digamos, en sus límites, ¿no? Y aquellas viviendas que se iban teniendo nuevos asentamientos, nuevos asentamientos, bueno, necesitaban nominalizar sus calles para la cuestión de los servicios sobre todo, bueno, y después que también la calle le da, el nombre de la calle, la denominación de las calles, le da también identidad al lugar donde vivís, y para nosotros la cuestión de la identidad es sumamente importante. La verdad que aún así, más allá de todo lo que, de la urbanización nueva, había también calles de urbanizaciones anteriores, ¿no? Que la verdad que estaban sin nombre, de décadas que las calles de Pehuajó faltaban nominar. Bueno, y ese fue un trabajo que comenzamos a hacer, la verdad que fue, cuando lo comenzamos a hacer, decíamos, bueno, la verdad, por algo antes nadie lo hizo, la verdad, porque fue un trabajo muy largo. Al principio fue un poco más fácil porque creo que tenía que ver con poetas y escritores, ¿no? Argentinos o latinoamericanos. Y en este caso, vos me decías, ¿qué se toma en cuenta a la hora de elegir un nombre? Porque yo no sabría qué nombre poner, esa es la verdad. Si vos me dejás, yo hago un poquito de historia referente a eso. Y salto a otro tema, que también tiene que ver con la labor legislativa que hemos hecho durante estos años. Cuando yo me pongo a trabajar en el proyecto del sitio de la identidad y la memoria, del hoy sitio de la identidad y la memoria, comienzo a leer el libro de Osvaldo Guglielmino, P. Guajó, nomenclatura de sus calles. Bueno, y ahí, en el prólogo, y esto es muy interesante, y esto yo creo que sobre todo los chicos de las escuelas lo tienen que saber, en el prólogo de ese libro lo escribe Rafael Hernández. Sí. Que fue presidente del Consejo Deliberante. Sí. Bueno, y en ese libro habla de la identidad de P. Guajó. Y la identidad de P. Guajó tiene que ver con esto, con la imposición de nombres a sus calles, y eso le da la caracteriza de escritores y poetas. Sí, sí. ¿De qué nos dice Rafael Hernández en ese discurso? Porque ese poeta y ese escritor que en P. Guajó tiene relación con los pensadores de Mayo, de la Revolución de Mayo, cada escritor y cada pensador, desde su lugar y desde sus letras, se transforma, más allá de poeta, escritor, se transforma en un militante. Y a mí eso la verdad que fue, digo, bueno, tantos años, porque estoy hablando de un discurso de 1890, ¿no?, de esa época. Y tratando de ubicarnos un poco en el tiempo, o sea, el medio más importante para transmitir ideas o conocimientos era el escrito, ¿no? Exactamente. Era la forma. Y después, más allá del saber del escritor o de la transmisión del escritor, el rol que se da a ese escritor no pasa por la vida, porque sí no es más. Ese escritor tiene una impronta en las palabras que está diciendo que tiene un impacto social y por eso desde ese lugar, es un militante desde ese lugar. Es muy interesante, ¿no?, la comparación que hacía en ese momento este Rafael Hernández. Bueno, y nosotros para comenzar, cuando comenzamos a ver toda esta... Tomar el plano de la ciudad de Pehuajó y ver la cantidad de calles que no tenían nominación, que hasta ahora hemos hecho alrededor de 70 calles. Hemos impuesto nombres alrededor de 70 calles, que es una de las funciones del Consejo Deliberante. La imposición de nombres a calles, a paseos públicos, es una función del Consejo Deliberante neta. Bueno, y entonces, ¿qué asociación hacemos? Desde este pensamiento de Rafael Hernández allá por el 1900 a ahora, al 2000, al 2010, ¿no? Bueno, entonces tomamos eso. Bueno, vamos a continuar con nombres de escritores y de pensadores del campo nacional y popular. Porque para nosotros, esas personas son las que nos han transmitido a lo largo de la historia, ¿no? Nos han transmitido y nos han marcado caminos hasta seguir. Sí, sí. ¿No? ¿Tenés algún nombre ya en mente? ¿Ahí? ¿Tienen un nombre? Nosotros, mirá, y sobre todo también, viendo también algunas otras calles de Pehuajó, también tomamos personas y mujeres, y mujeres que han tenido que ver con la lucha emancipadora de nuestra patria. A eso iba, me hago una pregunta, ¿no, Rosa? No hay muchas nombres, o sea, ¿cuántas calles hay que tienen nombre de mujer? Yo, mirá, para esta hora que yo termine la gestión, ese es un trabajo que me debo al... Isabel la Católica, por ejemplo, pero no tiene mucho que ver con los escritores, ¿no? No, pero bueno, nosotros en esta imposición de alrededor de 70 hombres, que ya están, las ordenanzas ya están, ese trabajo ya lo hicimos. Pero, por ejemplo, tenemos, como se puede decir, tenemos Juana Zurduy, tenemos Macacha Güemes, tenemos Juana Moro, nombres que a lo mejor no se conocen, y son personajes de la historia que han luchado por la libertad, ¿no? Y son muy interesantes también para que la tomen las escuelas, porque son anónimas, el que ha escrito mucho de eso es Felipe Piña, pero estas mujeres son casi anónimas en la historia. Rosa. En la historia oficial no nos pasan estos nombres. Claro, bueno, eso es lo que yo quería ver, me pareciera, no sé si es que a mí me parece, ¿no? Que es un poco injusto en la balanza la cantidad de nombres que hay de hombres masculinos, ¿no? Y la poca cantidad de nombres femeninos, ¿no? Pareciera como que es muy machista la forma de nombrar las calles, ¿o no? O sea, la forma de nombrar las calles es una de las conceptualizaciones machistas, pero la verdad que la sociedad nuestra es absolutamente machista y en ese sentido es la lucha que tenemos las mujeres y que estamos llevando adelante y que ahora se hace más visible, ¿no? En este proyecto se va a romper con eso un poco, entonces. En este proyecto lo que intentamos fue eso, esto te digo ya, no estoy en el bloque, pero si no, mirá, te buscaría ya el nombre de la organización. No, no, está bien, no, no, sí, sí. Para que vos acercarte a la radio, porque la verdad que es un tema interesante tratar. Nosotros pusimos también énfasis en esto, en las mujeres que han tenido de gran referencia en la historia y que se mantienen anónimas por una cuestión de la historia oficial, por decirlo de alguna manera, o de la historia machista, por decirlo de otra manera, pero la verdad que han tenido un rol absolutamente importante, importantísimo en la historia de nuestra patria. Me encantaría conocer la historia personal de cada una de esas personas que van a integrar o van a pasar a nominar las calles, ¿no? Me gustaría que en un momento tengamos una charla aquí en Estudios y poder charlar sobre esos nombres, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La ordenanza que sancionamos nosotros, además de su orientación, cada una tiene un resumen histórico del por qué la denominación, por eso te digo que fue un proyecto muy arduo, desde una recuperación histórica, por decirlo de alguna manera, porque cada una de esas 70 calles tiene su por qué, hasta, bueno, hacer el trabajo ya en el territorio y el trabajo, digamos, cartográfico, que eso lo trabajamos mucho con la oficina de planificación y la oficina de obras, ¿no? La verdad que fue, dentro de la gestión, fue un trabajo muy, a mí, la verdad que para mí muy interesante, muy importante, porque tener nombre, si vos tenés nombre en tu calle, en el lugar donde vivís, bueno, eso te da, eso sos alguien ahí en ese espacio, ¿no? Eso te da una identidad propia que no te la, es ira móvil, es tuya, ¿viste? Yo siempre digo que lo que se conoce, lo que tiene que ver con la historia, mientras vos más la conoces y más te la haces tuya, más la querés y más cuidás tu lugar, ¿no? Cuando vas coleccionando tu historia, vos ese lugar lo querés y lo cuidás, por eso yo, a mí me dolió mucho en este 3 de julio, ¿viste? Que las escuelas no tuvieran ese azueto que no tiene que ver con no ir a clase, tiene que ver con esto, los nenes son hijos de este pueblo, ¿no? Este pueblo los parió, en este pueblo se crían, y la historia de ese pueblo es el que vale para el nene, ¿no? Este, son cosas que al momento de, más allá que uno lo puede tener como pensamiento propio, yo creo que cuando estás en una gestión o cuando sos gobierno, son cosas que las tenés que tener en cuenta, ¿viste? La otra cosa son las estadísticas y que los números tienen que cerrar con la gente adentro o afuera, pero la cuestión de la patria, de la patria chica, de nuestro terruño, eso tiene que ver mucho con nuestro amor y nuestra identidad y nuestra soberanía, ¿no? Por eso ese desconocimiento de la gobernadora de Hidal respecto al 3 de julio, en este caso, que nos tocó a nosotros, es muy triste, muy lamentable, se ve que las miradas están puestas en otro lado, ¿no? Por eso nosotros siempre intentamos recuperar esto de lo nuestro, hacer visible nuestra historia, también tener un sitio de la memoria que durante años lo habíamos querido realizar con otras gestiones y no lo habíamos podido hacer, bueno, estos son nuestros muertos, nuestros víctimas del terrorismo de Estado, acá están, tener lugar de los compañeros, de los soldados, combatientes, que tengan su lugar, desaparecidos del área general Belgrano, bueno, tiene que ser visible esa historia, porque nos pasó a nosotros, poder haber logrado que los excombatientes de Malvinas, peguajenses, sean ciudadanos ilustres, tiene que ver con nuestra historia y nuestra identidad, eso le demos mucho impulso en nuestra gestión porque también fue lo que atravesó la gestión de Néstor y Cristina. Bueno, Rosita, vas a estar en la inauguración, cambiando tema olímpicamente, ahí te pasé, te cambié la pelota, vas a estar en la inauguración de esta ampliación del hogar Inchauspeh. Sí, por supuesto. Bueno, nos vamos a encontrar allí entonces, si nos quiere. Bueno, listo, listo, Pedro, y cuando gusten. Muchísimas gracias por tus palabras, y tengo un nombre, si por ahí falta algún nombre, lo tenemos acá, quizás un personaje local, a Bavi Betuar lo tenemos presente. Bueno. Digo, por ejemplo, para que lo vayas anotando por ahí, esto no se obvio si usted está de acuerdo. No, cómo no, cómo no. Rosa, 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 no le hagas caso, ¿eh? No, pero tiene que ver con esto del deporte, cómo no. Imaginate que diga, vamos, ¿qué calle? Llevame hasta calle Bavi Betuar al 1300. Rosa, un beso y gracias por tu aporte, ¿eh? No, 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 por favor, eso es por comunicarse, adiós. Hasta luego. Bueno, de esta manera estuvimos cerrando la nota, un poco risueña, pero muy, muy explícita, realmente muy amplia por parte de Rosa Rosa. Gracias, Pedro, por este aporte valiosísimo a la programación de la radio. ¿Sabés una cosa? Bueno, suenan los teléfonos, vamos a tratar de contabilizarlo, pero tenemos ya también la fecha, poné a ver un poquito. Sí, sí, está en línea si quiere hablar la persona, la vamos a saludar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, me parece que tiene voz atrote. A ver qué es lo que pasa. Tiene como una voz atrote, ¿viste? Como un tono atrote el llamado, no sé por qué. Gracias. El trotómetro Julio Rodríguez en la programación de la radio. Buen día, Mari, ¿cómo estás? Buen día, Babi, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, bien y a la expectativa y con una noticia, bueno, no del todo buena, ¿eh? Habría perspectivas de inclemencia del tiempo para el día domingo. A ver qué es lo que me... Esperemos que se equivoquen. Esperemos que sí, si no le ponemos un paraguas a cada caballo. Ay, a los caballos. A cada chubaca. Hay nueve, otra vez nueve competencias. En la primera cuenta con ocho ejemplares, empieza a las doce menos cuarto, al mediodía. En la segunda cinco ejemplares, en la tercera seis, en la cuarta ocho, en la quinta hay seis ejemplares, en la sexta cinco, en la séptima siete, en la octava hay cuatro, y en la última y la más importante del domingo hay tres ejemplares nada más. Bueno, y la preparación para la futura que se viene después, ¿eh? Para el dieciséis. Espero que nos acompañe el tiempo porque la verdad que va a estar muy lindo porque es el 33 aniversario de la Federación, 33 años que se organizó la Federación Argentina de Trote, y hay muchos clásicos anunciados, así que esperemos que se puedan hacer. Bueno, vamos a tratar de estar presente también para dar un informe completo sobre todo lo que se viene, pero fundamentalmente la expectativa del domingo es... Sí, vamos a tener alguna carrerita grabada y eso vamos a hacer. Vamos a hacerlo entonces, ¿eh? Sí, sí, cómo no, Bobby. Gracias, Marín. Listo, hasta luego. Hasta luego. De esta manera hemos dado el informe también muy preciso sobre el trotómetro Julio Rodríguez que tendrá y será escenario el venidero domingo de una nueva fecha. La Mañana con Bobby, de lunes a viernes, de 7 a 9.30 de la mañana. Música y noticias.